Soy Guillermo Alves, economista principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de la Vicepresidencia de Conocimiento. Hoy les voy a estar contando algunas reflexiones sobre el tema del mundo del trabajo en un nuevo primero de mayo. Reflexiones que están fuertemente apoyadas en lo que fue nuestro último reporte de Economía y Desarrollo de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas, nuestro reporte 2020, que trata sobre los desafíos que supone el envejecimiento y el cambio tecnológico para los sistemas de protección social en la región, incorporando también lo que es el rol de los mercados laborales. Bueno, el primero de mayo de 2021 es el segundo primero de mayo que vivimos en el contexto de pandemia del COVID, que como sabemos, además de los costos en vida y en salud, ha tenido también costos en términos de ingresos para las familias, de puestos de trabajo perdidos, de aumento de la informalidad, y por lo tanto encuentra a los trabajadores de la región en una situación muy difícil, en especial en aquellos trabajadores de menores ingresos, informales, de menor nivel educativo, que son los que tienen menos posibilidades de teletrabajo, y tenemos buena evidencia que son esos trabajadores los que la han tenido más difícil con la pandemia del COVID. Bueno, destacaríamos dos desafíos principales. Por un lado, primero, el desafío de la informalidad. Seis de cada diez trabajadores en la región no realizan aportes a los sistemas de seguridad social, y eso limita su acceso a beneficios como el seguro de desempleo, las jubilaciones contributivas, los sistemas de salud contributivos, tanto para los trabajadores como para sus familias. El segundo gran tema estructural es el tema de la brecha de género en los mercados laborales, que afecta tanto al salario de las mujeres como a la participación de las mujeres en los mercados laborales de la región. Nosotros en el reporte Economía y Desarrollo 2020 mostramos que las mujeres tienen una tasa de participación que está a 26 puntos porcentuales por debajo de la de los varones en la región. Bueno, en los mercados de trabajo de la región se están dando cambios que tienen que ver con el cambio tecnológico acelerado que estamos viviendo. Fenómenos como la automatización, como el avance de la internet, el hecho de que casi todos tenemos en nuestros bolsillos una gran computadora conectada a internet, que son nuestros teléfonos celulares, hacen que el mundo de trabajo esté cambiando en relación al progreso tecnológico. Esto afecta a los tipos de ocupaciones, hay ocupaciones nuevas, hay ocupaciones que se vuelven obsoletas, también las tareas que hacen los trabajadores dentro de determinadas ocupaciones, y además genera nuevas formas de trabajo. Nosotros en el reporte Economía y Desarrollo 2020, por ejemplo, nos enfocamos en lo que es el trabajo de plataformas. En la encuesta ECAF que hicimos para el reporte, encontramos que uno de cada diez trabajadores en las grandes ciudades de la región había hecho algún trabajo de plataforma en el último mes. Esto es una proporción muy importante para un fenómeno que era nuevo y que seguramente con la pandemia tuvo un crecimiento. Lo vemos en los servicios de delivery, en los servicios de comercio electrónico, de servicios de taxi, como esta es una nueva forma de trabajo que se instala en la región y supone riesgos y oportunidades para las políticas públicas. Riesgos porque, bueno, puede ser que como son formas nuevas, los sistemas de seguridad social no las contemplan. oportunidades porque el hecho de estar centralizados un gran número de trabajadores en una plataforma común disminuye lo que son los costos de recaudación, los costos de realizar aportes, de recoger información y de fiscalizar que estas actividades cumplan con los requisitos de la formalidad. Pero bueno, esto requiere que las políticas públicas estén activas en términos de conseguir que estos trabajadores realmente puedan alcanzar la formalidad. Creo que lo importante es que el gran desafío de la pospandemia es que debe haber oportunidades laborales para todos los perfiles. Por un lado, como decíamos antes, el tema del trabajo de plataformas es una oportunidad sobre todo para los trabajadores jóvenes que tienen acceso a un tipo de trabajo que antes a veces no existía y que quizás tenga la posibilidad, como decíamos, de lograrse una mayor formalidad. Pero el gran desafío justamente es lograr oportunidades laborales para todos y según los distintos grupos serán las políticas que habrá que ir implementando. También con planes de educación, de políticas laborales activas. Sin duda va a ser un gran desafío para todos los países y requiere un sector público que esté activo para que efectivamente los trabajadores latinoamericanos puedan recuperar sus oportunidades de empleo y especialmente, como decíamos, los trabajadores con menor nivel de calificación, con menores ingresos. Nosotros en la cuesta CAF vemos que fundamentalmente el trabajo de plataformas da oportunidades a los jóvenes. Y bueno, esto se relaciona con una intuición que vemos en los servicios de delivery, en los servicios de taxi, de comercio electrónico, hay oportunidades para los jóvenes. Quizás para el tema de los trabajadores de mayor edad, el cambio tecnológico pueda traer oportunidades por otro lado en el sentido de que fenómenos como la automatización, la robotización puedan disminuir, por ejemplo, la carga física que tienen ciertos trabajos sin entonces permitir que lo hagan también personas de mayor edad. Y por el lado también del consumo de estas personas, también quizás puedan las tecnologías mejorar lo que es los servicios de asistencia a la vejez, de cuidados. Por ahí también vemos una oportunidad. Para la población joven, tenemos bastante evidencia en la región que las políticas activas, por ejemplo, de pasantías, de formación en el empleo, son efectivas para que los jóvenes puedan acumular expediencia y después tener una mejor probabilidad de ser formales, de tener un mejor salario en el futuro. Entonces, por ese lado, hay una oportunidad. También, como lo decíamos, en lo que es la regulación de estas nuevas formas de trabajo, como lo son el trabajo de plataformas, también hay un rol para la política pública que tiene que ser activa en regular estas actividades para que no permanezcan en la informalidad. En el caso de la población mayor, acá es importante también poder permitir con políticas activas para que no permanezcan en el mercado laboral puedan reconvertirse, incorporando nuevas actividades y manejo de la tecnología. Esto para que el cambio tecnológico no termine perjudicando el tipo de tareas que hacen estos trabajadores. Yo creo que el repaso de los problemas estructurales de los que hablábamos, de la informalidad, las brechas de género, las desigualdades que hay en los mercados de trabajo, son cuestiones que son estructurales y que creo que el COVID nos ha ayudado a ver la importancia que tiene contar con régimenes de protección social amplios, con sistemas de seguro de desempleo. Es decir que problemas que ya sabíamos que estaban han vuelto muy a la luz a causa de la pandemia. Entonces creo que es un llamado de atención en el sentido de que los estados, las políticas públicas, tienen que tomar un rol activo en mejorar los sistemas de protección social y en especial la protección a los trabajadores, ya que bueno, ojalá el shock del COVID pase pronto, pero la evidencia indica que a veces los trabajadores en la región enfrentan shocks más idiosincráticos en los tiempos normales también. Entonces quizá esto nos ha mostrado realmente la desprotección en la cual se encuentran muchos de los trabajadores de la región y en ese sentido hay mucho espacio para avanzar en las políticas públicas. En lo personal, este es un tema que he visto que lo que es la pandemia del COVID ha puesto muy en claro los déficits de protección social que existen en nuestros países y por lo tanto a la hora de pensar en cómo mejorar los niveles de inclusión, de bienestar de los latinoamericanos, me parece que el tema de la protección social en los mercados laborales es un tema que vale la pena investigar, generar conocimiento y contribuir a lo que es el debate de políticas públicas en la región desde el rol que ocupo en la dirección de investigaciones de CAF. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este video. El tema del trabajar sobre los temas de protección social en la región nos parece desde la dirección que es un tema de primer orden en especial en el contexto de la pandemia del COVID pensando en los grandes temas de desarrollo en la región el diseño de una protección social efectiva para los trabajadores latinoamericanos es uno de los grandes debes en nuestros países y desde el equipo de investigación de la Vicepresidencia de Conocimiento tratamos de aportar con conocimiento, con mejores prácticas al diseño de estas políticas públicas en la región.